La calidad, la agudeza, el tino, para hacer buenas preguntas que tiene la periodista Colombia Alcántara en su plataforma Al Tanto, pues le ha jugado una mala pasada a Roberto Ángel Salcedo. ¿Por qué? Entrevistándolo y así atento a risa, pasando bien el momento, le preguntó sobre sus aspiraciones y sí, él confirmó tajantemente que está aprendiendo, que quiere, ¿verdad?, crecer a nivel de cargos y que sí le interesa ser presidente de este país. Entonces, sí, 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 Robertico, Robertico. ¡Mierda, rápido! Robertico dijo... Él no sabe el lío que se metió. Exactamente, por eso yo lo vi conveniente, que lo tratemos aquí, porque este hombre ha confesado esta vaina muy a destiempo. Pero yo no sé, él sabe muy bien lo que le pasó a su papá, que lo mocharon, que le cortaron la cabeza de muchísimas formas, que aprendiendo, está viendo lo que pasa en las internas del PRM, que ya nada más está a punto de que se concrete lo que parece ser una victoria segura del Partido Revolucionario Moderno para que empiece a armar lo de siempre, en esa esencia PRDista, que es la fiesta de los monos, a rabazos limpios que se van a caer. Y este hombre dice ahora mismo que él tiene, sí, aspiraciones de ser presidente de la República Dominicana. Ya tú sabes, activando las antenas de vinil de David Collado, de Carolina Mejía, de todos, de todos, inclusive de aquellos que se dicen, no, no, yo estoy aquí, soy un soldado de Luis Abinader, pero que tienen obvias aspiraciones, como Yayo, Sanlo Batón, Wellington Arnault, por ejemplo, gente que son dirigentes duros del Partido Revolucionario Moderno, que tienen una base importante de seguidores a lo interno del partido, que están muy bien organizados. Y esa apetencia que está mostrando Roberto Ángel Salcedo, muy a destiempo, pues inclusive desdice la razón por la cual él entró casi, bueno, sí, entró directo, así, a la comisión política de ese partido, porque es gente de Luis Abinader. Se supone que es gente de Luis, gente fiel a él. ¿Y qué pasó? Gente como él, gente como Ito Bisonó, que entró al PRM, no es ni que es para pedir al presidente, o por lo menos no es para decirlo. Es para ser fiel al presidente Abinader y para ser funcionario de su gobierno. Tú sabes que el error no es tener la aspiración, sino decirlo. Es decirlo. Pues supone que todo político, ¿verdad?, que está haciendo carrera política, su norte es la primera magistratura, o sea, perdón, la jefatura de Estado, la presidencia de la República. Ese es su norte. Ahora, tener la osadía de decirlo para convertirte en un blanco de todos los intereses inmediatos, más que un craso error, para mí es una magnífica novatada. Habría que ver si se le escapó o si es una estrategia, un mandato. Bueno, tú sabes, por ejemplo, que los distintos líderes políticos de los partidos, y más los presidentes en ejercicio, automáticamente empieza su salida, empiezan a ejecutar varias estrategias con sus delfines. O sea, que tienen uno en la mira, que es fulana o fulano, ese es mi delfín preferido. Ahora bien, no debe ser su único huevo en la canal. Y lanzan las orillas, el grupo de delfines. Fulano, tú tienes perfil, aspira. Venganos, aspira. Como con la estrategia de divide y vencerás. Porque mientras el presidente no haga eso, el electorado se polariza, en lo que ya lo han dicho, en lo que tienen el suficiente poderío para decir eso y que no le cause problema. Léase Carolina Mejía, léase David Collado. No le causa problema porque son islas aparte. El emprendedor es una isla económica aparte de Juan. ¿Verdad? Y Carolina es una isla aparte de Hipólito. Pues presidente. Es una estructura política y económica que no tiene nada que ver con Luis. Ahora, todo el resto depende de Luis. Welton Arnaud, por ejemplo, un alto dirigente, por más bueno y alto que sea, depende del presidente porque él está nombrado y ese es su eje. Si tú los quitas de ahí, se fuñó. Ahora, si tú quitas Carolina, no se fuñó. Si tú quitas David, no se fuñó. A todos los otros tú los quitas y se fuñieron. Entonces tú puedes, pues, tú puedes buscar nombres de línea de ascensión, que tienen aspiración hasta Roberto Fulcán en educación. ¿Cuál era el gran tema con él? Que entró empezando, acabando de entrar a Luis. Ya él tenía su proyecto presidencial corriendo. Y él se regó en el PRM y él fue blanco de todo el mundo. Entonces, él inclusive se queja de eso. Dice, bueno, yo desde que asumí, como soy el jefe de campaña, de educación, él vino con todo el power, fui vilmente atacado desde lo interno. No, vilmente no. Usted cometió la pifia, el error, la novatada. Usted es un veterano político. Pero acabando de ganar, Mario. Pero acabando, no había entrado. ¿Tú no te acuerdas que estaba en el... No se había puesto la ñoña. No se había puesto la ñoña, no. Y él estaba en el programa de la mañana de ese y en el despertador. Él dijo ahí que, bueno, yo voy a ser ministro de educación. O sea, Abinader no había emitido la opinión. No había comunicado. ¿Quién iba a ser el ministro de educación? Y ya él estaba diciendo, soy el ministro de educación públicamente, para que no te equivoques. Sí. Porque eso fue lo que hablamos. Sí. ¿Tú estás entendiendo? O sea, desde ahí él estaba mostrando una narrativa diferente. Tiene su propia isla. Claro, una narrativa propia. Me llama la atención que Roberto Ángel cometió esta pifia. No creo. Yo sospecho. ¿Tú crees que fue mandado? Sí. Yo sospecho que es una estrategia. Es interesante. Sí. Yo sospecho que es una estrategia de mandarlo a ver la recepción con la estrategia de dividir y vencerás, para no mantener una polarización de la percepción. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones ahora. El presidente Luis Abinader se puede reelegir o no. ¿Verdad? Pero desde el punto de vista perremedista, bueno, pasan las elecciones. Si gana Luis, ¿verdad? Automáticamente ya él no es el próximo candidato y el presidente va para abajo. ¿Quién es el próximo? O sea, esas aurillas, las más cercanas, las más que más, se quedan con su presidente. Pero los que están intermedios, que quieren escalar más, empiezan, ¿verdad? A sumarse a esos proyectos que ellos visualizan que puede ser o representar la próxima nominación presidencial del PRM. Entonces dice, bueno, soy funcionario público, me puso Luis, pero el que viene, ¿cuál es? Es Carolina, déjame acercarme. Era vi, déjame acercarme. Entonces el presidente que ve eso, espérate, vamos a dividir esta vaina, fulano, que es mío, aspira. No te sorprendas si tú veas esto, en la misma tesitura. En la misma tesitura, ¿de qué quiere ser él? Ahora, yo creo que en ese sentido, porque Hito es político al final del día y lo ha demostrado, ha tenido inclusive que tragarse el tiburón podrido de la fórmula que ella precisamente lo pone en industria y comercio para que se jode y se desdiga. No, pero tenía que quitarse la luz porque él, aparte de eso, él le hizo un spot donde lo puso con un osito. Exacto. Le dijo, eh, Hipólito, Luis, lo mismo. Luis, tú es lo mismo. Exactamente. Pero es político al final, porque dijo, bueno, la vida hay con Abinader. Vamos a brindar esta vaina. Conmigo es un lío. Yo dije que el proyecto presidencial mío está fuerte, yo llegué. Pero Roberto Ángel, por su trayectoria, puede ser un mal kamikaze. ¿Por qué? O, mira, se independizó de su familia con su programa Más Roberto, recuerden eso, se retira Roberto Salcedo de la conducción del programa y de la capitanía del programa porque gana la alcaldía por allá por el año 2002. Dios asume eso en cuerpo y alma, la conducción y, digamos, gran parte de la producción. Y pasa de ser Robertico a Roberto Ángel. Pasa de Robertico a Roberto Ángel. Sí. Bueno, mírense lo que tú estás diciendo. Es un primer acto de emancipación. Pero luego de eso, él, al final del día, sale del esquema de sus tíos, Carlos Salcedo, Cachi Torres, ¿te acuerdas? Pasa por donde Cachi Torres. Ese esquema, ese esquema era el núcleo duro que producía Más Roberto o Roberto, como sea, ¿no? Él se salió de ahí y puso Más Roberto, él. Pero también, él salió del PLD rápido y me parece que él empezó con la incomodidad con el Partido de la Liberación Dominicana. Primero que su papá, me parece, o sea, hacerlo público, ¿no? Y su crossover al PRM fue él quien lo hizo. Su papá lo apoyó, pero quien lo hizo públicamente fue él. La película Un Macho de Mujer, que fue, digamos, la primera donde él hace su incursión al cine, por allá por el año 2006, fue dirigida por Alfonso Rodríguez. Pero tú sabes qué hizo después, Roberto. Aprendió los trucos y toda la vaina. Y empezó él, entonces, a escribir, a dirigir, a protagonizar todo. Como la famosa caricatura de Bob Bonny. A Pichá, Bachea, que Chá, Fildía, a narrar todo, todo, él. Bob Bonny. Entonces, cuidado, cuidado porque se puede estar, me interesa lo que tú dices, pero cuidado porque, presidente, pues es un mal kamikaze. Ese se la puede creer en la movie y le ponen un lío. Antes tiene que superar uno de sus grandes miedos. ¿Cuál? ¿Cuál? Recuerda que Roberto Ángel es, tiene misofobia. Anda, no, no, espérate, espérate, espérate. Entonces, dime tú. Espérate, ¿cómo así? Sí, entonces, ¿cómo él puede, entonces, hacer una campaña tradicional política? Porque aquí hay que hacerlo así. Ah, no, tú dices que él es misántropo, más bien. Misofobia es el miedo a las bacterias, a los gérmenes, al virus, al contacto con gente que no se ha haciado bien. Dime tú cómo puede, entonces, hacer esos típicos abrazos y los besos a las viejitas y a los viejitos. Y cargar niños con mocos y todo eso. Tiene que superar eso. ¿Quién dijo? Claro. Maritalino, hermano, galón de Maritalino. Bueno, pero es difícil cuando tú tienes esa fobia, ¿no? Mira Batman que tuvo que hacer Batman para superar eso. Él andó en los barrios, abrazando viejitos y vainas. ¿No lo he visto? Sí, en los videos, sí, claro. Sí, sí, es verdad, es verdad, es como, él es medio Bruce Wayne ahí. No, eso es que él es respetuoso. No, respetuoso. Y él tiene una tendencia, y él tiene una tendencia a alejarse de la gente. Claro. A mantener distancia. Es por eso. Yo recuerdo uno, no voy a mencionar su nombre, que fue jurado en su programa. ¿Cuánto cariño tienen ustedes? No, no, pero no, porque eso. Pero uno analizando todo. Yo te estoy diciendo una... Es una fobia. Yo te estoy diciendo una... Yo soy anonofóbico, yo le tengo miedo a las arañas, por ejemplo. Cuando yo te hablo de la capacidad de emancipación, quiere decir... Anonofóbico tú. Sí. Oye, cuando te hablo de su capacidad de emancipación, ¿tú estás diciendo un punto positivo? Porque él es un tipo... Positivo. ¿Emprendedor? Yo estoy diciendo, cuidado con ese, a Luis, cuidado con ese. Bueno, pero es porque es un tipo que tiene talento. O sea, él tiene talento, eso es lo que quiero decir. Aunque sus películas sean malas, él tiene talento. Luis lo va a poner a coordinar la campaña en Guachupita. ¿Para qué se salga de ahí? No, 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 no. Luis, por favor. No, no, pero mira. Para terminarte... Para terminarte... Para terminarte... Para terminarte... Para terminarte... Es importante, es importante. El hecho, el hecho... Oye, me estoy preguntando político. Y yo lo estoy diciendo. Luis ha... Se ha aprendido trucos rápidos el presidente. Ha aprendido trucos rápidos. Mandar a sus... A varios delfines. ¿Verdad? Eso me... ¿Cómo accionó Danilo? ¿Cómo accionó Danilo? A Piren. Elegítimo. Tienen derecho a inspirar. Democrático. Cotorra. Tiene su delfín definido. Y Luis está igualito. Él tiene su delfín. Él tiene su delfín definido. ¿Quién es? Pero a Piren todo. A Piren todo. Tiene que ser producto de la casuística. ¿Verdad? Que uno de esos, que no es el preferido del presidente, descolle tanto y su elegida le vaya tan mal que pueda capitalizar eso a alguno de ellos. Y lo digo porque la alternativa sería que Roberto Ángel está siendo demasiado tíguere por el día. Digo, bueno, este es el momento de ponerme donde el capitán me vea, después del toyazo que hizo la vicepresidenta, que es la delfín. Un exceso de tigeraje, cuidado. Se le puede salir un exceso de tigeraje. Claro, porque evidentemente el delfín del presidente para mí es Raquel Peña. Es su delfín preferido. Yo soy de lo que yo tengo que se abre la posibilidad no solamente de Raquel, sino de que se meta otra figura de por medio por la polarización que hay entre David y Carolina. Ahora bien, si la delfín se está quemando porque ya le falló al presidente primera vez y le falló estrepitosamente, no puede decir que se equivocó en un paso, sino que le fue muy mal en el debate. Se confió demasiado con la sobredimensión que tiene como figura, como gestora, como apacafuegos del presidente y le fue muy mal en el debate. Eso pudiera calar o jugarle en contra del posicionamiento de ella como delfín del presidente. Le fue mal por Zoraima. Que la barrió. Nadie se esperaba eso de Zoraima, primero porque no la conocía, segundo, pero también no se esperaba que quedara tan mal la vicepresidenta, porque estamos hablando que la vicepresidenta no dijo nada, no propuso nada, no conocía estadísticas, o sea, le fue mal. O sea, aparte de que a Zoraima Cuello le fue estrepitosamente bien, a la vicepresidenta le fue sorpresivamente mal, porque tú estamos hablando de una funcionaria que tú estás viendo, oye, la tipa es una excelente gerente, la tipa es una excelente funcionaria, la tipa resuelve, te va a ir al debate, te va a resolver. Lo hizo fuera de un cajón. Entonces, tuve un Roberto Ángel que dice, espérate, esta señora es la delfín del presidente y le fue mal en el debate, esa exposición de ella es negativa, el presidente no está complicado, porque fue complicado para el debate, él fue para el debate con 2-0, el presidente fue para el debate con 2-0, la oposición le ganó 2-0, perdió Guillermo que lo puso él y perdió su vicepresidente, él fue doblemente presionado para el debate y lo gana Bel, ¿verdad? Le sacamos provecho a Bel, el presidente entonces ahora tiene encrucijada con Charles, ¿qué tengo yo que hacer ahora para remontar de esto? Necesito algo. Y viene Roberto Ángel y dice, bueno, esta es mi oportunidad, míreme aquí, presidente. Míreme aquí. Yo soy el hombre, no le fallaba hasta ahora, vine, le sumé eso, estoy en ProPé, estoy en el buco, me llevo bien con los medios, yo soy el hombre suyo. Pudiera ser, y estoy buscando una alternativa, una movida, ¿verdad? Arriesgada por demás, pero una movida de Roberto Ángel de ponerse como la solución electoral donde el capitán lo ve, mire, le han fallado a los otros, yo estoy aquí, úsime a mí. Es talentoso y es audaz, Roberto Ángel. Estoy de acuerdo con Edwin cuando dice... En cine, en cine otra cosa, porque el arte es otro tipo de cosas. Cuando Edwin dice que debe tener cuidado, porque si lee, como dice Edwin, el currículo de este hombre, exitoso, pero exitoso desde cuándo, señores, exitoso desde niño. Claro. Ha sido, ha sido, mira. ¿Cómo que es un negativo? No, espérate. Ha sido el niño más exitoso en la televisión dominicana. Forma tienda aparte. Vamos a ver, el niño más exitoso en la televisión dominicana. ¿Recuerdan el show de Robertico, verdad? Muy bien. Luego pasó a ser... Las cosas, las cosas de Robertico. Uno de los presentadores más exitosos de la República Dominicana. Se metió a ese teatro y llenaba la sala de teatro. Se me olvidó eso. Exitoso también. Exitoso. Y película, exitoso también. Se metió a ese programa de televisión, como perdón, el ajo, exitoso, un toque de quedo, una vaina increíble. Qué duro. Los programas semanales, imagínate. Películas. Se metió a actor, el actor que más películas ha hecho aquí en la República Dominicana, se metió a director de cine, el que más películas ha hecho, no solamente que más ha hecho, sino el que más ha metido gente en la sala. Más exitoso. Más exitoso. Se mete a político ahora, lo ponen en el propé, y te voy a decir algo. Sí, pero no dejes de ahí, Maracá, yo agregale. O sea, incursiona directamente él como figura en la política, y fue de situación como Rafael Paz en el PLD. Sí, sí, sí. Entró pan, tan, miembro de la elección política del PRM, funcionario del PRM. Oye, más exitoso que Rafael Paz, porque Rafael Paz pasó creo que un comité central primero. No, no. No, fue directo. No, no, porque Rafael Paz lo hizo en la Trapalante. No se dispersen. En la Trapalante, primero funcionario público, y después en las altas estructuras del PLD. O sea, Robert Paz entró, primero alta estructura del PLD, y ahora funcionó lo público. Ya, ya, ya. Se irón de los factores no alterar el producto. El éxito fue ahí. No se dispersen. Ha sido funcionario, ha sido exitoso. ¿Por qué? No ha sonado ningún escándalo. En una institución donde, tú sabes que se mueve ahí, el anterior sonó muchísimo. Él no ha sonado exitoso ahí. El tema favorito del NNI es píntame. Entonces, eso de ser del fin sería como un punto como bajo en su currículum. Sería como bajar un perdaño. ¿El ser del fin? El ser del fin, no. ¿Bajar? Claro, claro. ¿Es un presidente? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ahora, pero, ok. Desarróllame eso. Yo no te voy a decir que... Pero desarróllame para yo entender. Desarróllame. Bien. Del fin, obviamente, claro. Del fin con el fin de no ser. Del fin con el fin. Del fin de no ser. Porque, ok. No, no, es que no... Esto se rectifica que no es un bajón de del fin. No, ser utilizado para un presidente, para, para... No, eso no es un del fin, es una pieza... Bueno, exacto. Porque el del fin es positivo. No, no, pero no, exacto. Pero no creo que a Binader le vaya... El del fin de Juan Bó. ¿Tú sabías? Bien, lo que te quiero decir es que si el señor Roberto Ángel Salcero dice que quiere ser presidente, y si el presidente le va a dar la oportunidad para joderle la vaina a David Collado y a Carolina, no para que Roberto sea presidente, se va a embromar. ¿Pero por qué? Porque el hombre va a llegar a ser. Eso es lo que estamos... Pero eso es lo que te estoy diciendo. Va a llegar a ser. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero eso no se va a embromar. No se va a embromar. Luis. Luis, él no va, porque Luis no quiere que sea él. Él no quiere que sea, Roberto. Pero tú estás partiendo del hipotético caso de que Luis no lo use como... Yo estoy partiendo de las estadísticas de Robertico. Como herramienta. Como herramienta, estamos hablando de herramienta. Pero yo estoy diciendo que Roberto lo que está presentándose como del fin. Claro, esa es la estrategia. Míreme, verdad. Soy su herramienta. ¿Cómo herramienta? ¿Qué herramienta? Soy su herramienta, pero... ¿Qué herramienta? Considere... No como uno, como un peón. Para tirarlo, para explotarlo. Ah, ya. Ahora miren, mirenme. Como Brito, como Navarro. Como Domínguez Brito. No, Brito no, Brito no. Como Brito. Sí, porque al final Brito ganó supuestamente la encuentre de Gonzalo y dijo... Está bien, yo soy una herramienta. Yo no era el delfín. No, una herramienta no. Un presidente de la república. Un presidente de la república, un presidente... Robertico no haría eso. ¿Tú sabes quién fue que dijo eso? ¿Qué hizo Brito, por ejemplo? El mismo Danilo Medina fue el que dijo eso. Danilo Medina dijo, óyeme, no se puede enfrentar a un presidente de la república. Porque ahí no hay forma de tú ganar. Y aunque no gane el presidente, tú tampoco ganas. Y mira aquí lo que pasó. Leónel enfrentó a un presidente de la república. Ganó Leónel. No. Entonces, lo que te digo con esto es, antes de cerrar, que lo que está haciendo Roberto Ángeles, míreme, presidente. Soy una herramienta, porque todos son herramientas del presidente, todos los funcionarios. Soy una herramienta. Pero, a propósito que se está quemando la vicepresidenta, que tuvo un bajón, considéreme dentro de las posibilidades como el delfín. Míreme, ¿verdad? Mírenme. Ay, qué error. Mi currido. Mi currido. Soy exitoso. Presidente, le voy a ayudar. Lo voy a ayudar. Soy exitoso. Yo sé que usted no ve esto, pero se lo dicen. Vea la película, y hablando del mundo de Robertico, que también comprende el cine, vea la película La Favorita, y preste la atención al personaje de Emma Stone. Ese puede ser Roberto Ángel Celcedo. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, y darle a Me Gusta para seguir creciendo. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz.